Aquí tenemos a Luis haciendo un vuelo en un nuevo voladero. Vamos a ver cómo le sale todo. A ver si el vuelo se le da. Es tardecito ya. Pero todavía queda algo. Estamos cero viento. Vamos a ver cómo se ve ese vuelo. Estamos en Bayané, en el barrio Bayané. Yatillo, cerca del observatorio de Arecibo. ¿Se oye bien? ¿Viste el efecto? Sí. 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Aquí lo tenemos Pablo, el primer giro es para allá, ¿verdad? ... ... Aquí nos acompaña ... Y ahí va. Oye, lo cogió en serio Luis, hacia el Jadal de Recibo, hacia el observatorio. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.